Bueno chicos, una práctica más aquí con Skeptchat. Hoy vamos a realizar una caza de pájaros. Ya hicimos este proyecto en el taller, empleando materiales y utensilios tradicionales. Y vamos a ver cómo se podría hacer este proyecto con métodos más modernos, por así llamarlo, utilizando sobre todo un software de diseño. Venga, como siempre, plantilla en milímetros. Esto es una práctica larga. La vamos a dividir en dos partes. La podéis encontrar también en el currículum de Skeptchat. Y yo creo que es muy interesante, de ahí que la haya cogido para hacerla en clase. Bien, empezamos con un rectángulo, como casi todas las prácticas, de base 140 milímetros por 240. Un poco el zoom. Sí, y estiramos 20 milímetros. 20 milímetros va a ser el grosor que va a tener siempre, siempre, siempre cada uno de los tablones que compone la casa. Bien. Vamos a seleccionar tres veces clic para seleccionar el conjunto entero. ¿Veis que está marcado todo? Ahora, botón de la derecha, crear componente. A este componente lo vamos a llamar 01. Va a ser la primera pieza que hacemos y va a ser la base. Aquí, por ejemplo, en descripción podéis poner las medidas, podéis poner lo que encontréis oportuno, el tipo de material para colorear, etc. Bien. ¿Qué falta? Vamos a darle el toque así para que parezca madera. Yo lo tengo ya aquí preparado. Vale. Vamos a seleccionar materiales, seleccionamos, examinamos y vamos a elegir la madera. Hacemos scroll, madera. Para darle un toque un poco más semejante, yo voy a elegir esta de aquí, aunque vosotros podéis poner la que queráis. Doble clic. Espera. No quiere. Ahora, un poco lento. Cierro y continúo. Venga, vamos ahora con el tablero trasero. Vamos a seleccionar un rectángulo. Aquí me... Un poco más de zoom. Seleccionamos la esquina. Y este va a tener unos 140 por 20. Ya está aquí. Y vamos a estirarlo hacia arriba. A ver. Zona punterada. Ahí está. 300 milímetros. Muy bien. Este va a ser el panel trasero. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a dar la típica forma de casita de pájaros que solemos ver en los parques y en los jardines. Vamos a utilizar una herramienta nueva que está aquí, que es el transportador de ángulos para trazar ángulos de 45 grados. Me sitúo en el punto medio, hago clic y ahora me dirijo hasta este punto final o a este vértice. Hago de nuevo clic y solamente me falta seleccionar el ángulo, en este caso 45, de 5 grados. De nuevo lo mismo. Centro, clic en el vértice y ahora de nuevo 45 grados. Perfecto. Utilizo el lápiz para repasar la zona que me interesa. Listo. Ahora empujo hasta deshacerme de estos triángulos. Vale, pues ya va acabando de su forma. Vamos a borrar las líneas auxiliares. Y a repetir el procedimiento que hemos hecho anteriormente. Triple clic. Ya está seleccionado todo. Botón de la derecha. Crear componente. Este va a ser el 02. Y lo vamos a llamar fondo. Como he dicho, aquí podéis poner las medidas, el tipo de madera o de color que habéis seleccionado, etc. Aceptar. Coloreamos. Y ya está seleccionado por defecto cuando lo escogemos. Así que simplemente hay que hacer doble clic. Bueno, pues vamos ahora con la delantera. Cogemos el lápiz y mira, vamos a repasar la forma de la trasera. Listo. ¿Veis? Qué sencillo ha sido. Estiramos. ¿Cuánto? Pues 20 milímetros, que es el grosor de todas nuestras maderas. Seleccionamos triple y vamos a moverlo. Movemos ahora sí. ¿Y cuánto desplazamos? Pues 100, a ver si me puedo escribir. 140 milímetros. Ya está. ¿Qué más? Pues vamos a hacer el orificio para que entre nuestro pájaro. Y va a tener un radio de 2,5 centímetros. Lo vamos a hacer aproximadamente, aproximadamente, a unos 2 tercios de la altura de la tabla. Para eso vamos a utilizar esta herramienta. Vaya. Que ya hemos utilizado en otra ocasión, que es el metro. Para trazar líneas auxiliares. Venimos aquí. 17 centímetros. 170 milímetros. Y ahora desde aquí, la mitad. ¿Cuánto va a ser? Pues 70, ¿verdad? Nada, 70. Ahí está. Me vengo, selecciono la circunferencia, el círculo. ¿Cuánto ha hecho que es el radio? Pues 25 milímetros. Ahí está ya. Venga, vamos a empujar. ¿Cuánto? Pues hasta que, a ver. Aquí no me sale. Hasta que llegue la vista. ¿Veis? Un agujero pasante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien, vamos a hacer otro pequeño orificio. Para luego, el día de mañana, podamos poner la percha. La percha es ese palito donde nuestro pájaro se va a apoyar. De nuevo, una línea auxiliar. En este caso, a 12 centímetros. 120 milímetros. Ahí está. Y aquí, ¿cuánto va a ser? Pues, ya me lo sale perfecto. Y bien. ¿Cuánto? Va a tener un diámetro de medio centímetro. O sea, que el radio, el radio va a ser 2,5 milímetros. Un agujito incorrecto. Que no me deja. 2,5 milímetros. Ahora creo que sí. Bien, ahí está. Estaba utilizándola como el lugar del punto. Pues nada, de nuevo, empujamos. Vamos a hacer un poco más grande. ¿Cuánto? Pues, de nuevo, hasta llegar a la lista. Bien, ya de nuevo pasante. Hago de nuevo un zoom, un scroll. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues, triple click. 2, 3. Y, botón de la derecha. Crear componente. Este es el 0,3. Y lo vamos a llamar frente. Frente. Igual, medida, colores, etc. Vamos a colorear. Y ya está. Vamos a hacer un poquito. Vamos a situar la figura más centrada. Un poquito de scroll. Y yo la voy a orbitar un poquito para tener una mejor referencia de la nueva pieza. Estas líneas auxiliares las podemos borrar. Las podemos borrar. Venga. La nueva. Lápiz en mano. Y vamos a hacer aquí. Fijaros que ya prácticamente me la da hecha. Un rectángulo. Vale. Estiramos. Para allá. ¿Cuánto? Pues, 20 milímetros. Como en todas. ¿Lo tenemos ya? Pues, triple click. Y, botón de la derecha. Crear componente. Si no me equivoco, ese es el cuarto. 0, 4. Y lo vamos a llamar lateral. Vamos a ponerlo bien. Lateral. Derecho. Aceptar. Color. Pico. Bien. Y listo. De nuevo, orbito. Ahí vengo. Ahí está. Este otro lado. Y para la jugada es prácticamente la misma. Así que voy rápido. Y me paro poco en los comentarios. Aquí. 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 Estiro. ¿Cuánto? 20 milímetros. Listo. Selecciono. Triple click. Botón de la derecha. Crear componente. 0, 5. Lateral. Izquierdo. Es importante que vayamos creando componentes. Y ya explicaré por qué en la siguiente práctica. Bien creado. Pues falta simplemente colorearlo de este típico color madera. Vale. Ya está. Vamos con la zona un poquito más compleja. Que es quizás el tejado. Pero. No pensad. Que es algo más allá de otro mundo. Vamos a crear un rectángulo. Pero ahora diferente. Vamos a utilizar este de aquí. Lo veis. Rectángulo rotado. Para eso. Me da una referencia. Fijaros. Que se es el transportador de ángulos. Y vamos a utilizar la pendiente. Que me da el propio tejado. Vale. Aquí está ya. ¿Veis que sencillo ha sido? Nada. Estiramos. ¿Cuánto? Pues. 20 milímetros. Ojo que. No he terminado todavía con esta pieza. ¿Vale? Y vamos a hacer una cosa interesante. Vamos a. Seleccionarla. Triple clic. Botón de la derecha. Vamos a crear un grupo. Orbito. Nuevo. Igual. Rectángulo. Este de la mayor dimensión. 20 milímetros. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues. Vamos a medir. Y vamos a darle un poquito de. Bueno. Fijaros que mide 100. Aproximadamente. 119. 11. Casi casi. 12 centímetros. Pero vamos a intentar llegar hasta los 14. Vamos a orbitar. Por lo que tenemos que añadirle 21. ¿No es así? Pues nada. Estiramos. ¿Cuánto? 21,01. Si queréis ser súper preciso. Enter. Vamos a ver cuánto mide ahora. 140. Pues bien. Ahora vamos a. Empujar. Y vamos a traernos esta al frente. Fijaros. Vamos a hacer un poquito de. Voladiza. ¿Hemos terminado con esta? Si. Pues triple clic. Botón de la derecha. Y. Crear componente. Este. Si no me equivoco. Es el. 06. Tejado. Derecho. Aceptar. Clic. Clic afuera. Orbito. Y dije que no había terminado con. Ya veis por qué no he terminado con. El izquierdo. ¿Verdad? Pues ahora. Tengo que hacer una cosa. Antes creía un grupo. Botón de la derecha. Y le doy a explotar. ¿Vale? Vuelvo a tenerlo como al principio. Bien. Deselecciono. Y voy a traerme el frontal. Justo con este. Pues estiro. Y me vengo. Como dije antes. A esa esquina. ¿Vale? Y ahora quiero que coincidan. Para ello. Me voy a traer. Unas líneas auxiliares. Que me ayudarán. ¿De qué color? Tiene que ser roja. Para que sea paralela. A este. Y ahora lo suyo es. Que me traiga otra. Para que me dé esta intersección. Ya puedo. Estirar. Y tener. Un volatizo. Igual por ambos lados. Pues nada. Creo que aquí se ve bien. Sí. Estiro, estiro, estiro. Hasta llegar. A la intersección. Perfecto. ¿Qué me queda? Pues triple selección. Botón de la derecha. Crear componente. Y este, si no me equivoco, es el 07, ¿no? 07. Tejado. Izquierda. A ver. Me falta un poquito. Izquierda. Lo estoy haciendo de memoria. Creo que es el 07, si no me equivoco. Vale. Antes olvidé. Colorear el derecho. Bueno. Pero si eso está hecho. Rápido. Bueno. Pues nada. Solamente queda que subáis los dos archivos de siempre. Para dar la práctica como terminada. Chicos. Espero ver vuestros resultados. Nos vemos la semana que viene. Gracias.